Vamos a ver, esta función que te voy a poner El dominio lo tenemos que repasar aparte Porque el dominio te pone función y lo tienes que calcular Ya lo he dibujado mal Digo, uy, es que me desconcentra Entra y lo voy a pensar Hay un certamen en Málaga de relatos de ciencia ficción o terror Basados en allí en la Universidad de Málaga Yo le escribí uno De un programa de inteligencia artificial que toma el control Y el protagonista Que tiene todos los papeles, que lo sepa Para que le ponga tu nombre ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Le digo aquí más pequeñita ¿Qué diferencia hay? Si hubiera que estar más grande que esta Bueno, pues que esta tiene Tiene su máximo y su mínimo Esta tiene aquí un máximo Esta tiene aquí otro máximo Esta tiene aquí un máximo Digo un mínimo Esta tiene aquí otro mínimo ¿Vale? Y esta, pues tiene aquí un máximo Y un mínimo ¿Vale? Pero si tú te fijas Estos máximos son máximos Pero un poquito Venía menos Venía menos Porque siempre hay puntos de la función Más grandes que ellos La función no Por aquí Siempre está creciendo Es máximo, sí Pero es un máximo De este trocito nada más Es el número más grande De este trocito Pero ya cuando te vienes aquí Ya empieza a haber números más grandes Entonces esto se le lleva Un máximo Relativo O local El de quitar la L es loca Hay un coche de policía Local De este poner Ven quitar la L Y era buenísimo ¿Vale? Entonces esto es un máximo Relativo Y esto Lo mismo ¿Por qué? Porque esta Según esta dibujada Tiene la flecha Va a seguir Para abajo Siempre vale menos Siempre vale menos Entonces esto va a no ser relativo Sin embargo En esta que he dibujado Me he preocupado mucho De poner un puntito aquí Es decir Aquí se para Esta función De aquí no pasa Entonces Este punto Si es el máximo Absoluto Porque de aquí No pasa la función De aquí para arriba No hay ningún punto Porque esta no sigue Para arriba De ahí no va a pasar ¿Vale? Sí, bueno Sí, un poco Es un poco periódico No No puedo decirme Que repetir por aquí Pero bueno Hay cierta repetición Entonces Si yo a esta Esto lo has copiado ya todo Que le hace un cambio radical De Lucas Falta algún libro aquí O me sobra alguno ¿Han quitado este año? Bueno Si yo hago esto De pronto Y digo Estoy convirtiendo directamente Estos máximos relativos Este Ahora es absoluto Y este mínimo Ya no es relativo ¿Vale? Porque ya la función Al recortarla Ya no pasa de ahí Amén Amén No 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 No